Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la experta de Desarrollos y Nueva Construcción. Tenemos con nosotros a Lourdes Mendoza, pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción en español de WLRN, empezando con el superdirector Al Chacoy. Gracias a Tyler, a John, a Justin y a Charlie para hacer esta programación en español posible. Y como siempre a ustedes, muchísimas gracias por dejarnos saber cómo es que nosotros estamos haciendo, cómo podemos mejorar. Y cuáles son los profesionales que ustedes quieren aprender. Y ahora, con gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, a Lourdes Mendoza. Bienvenida. Buenas tardes, Ana. Gracias por tenerme aquí y por recibirme. Vamos a aprender mucho hoy sobre una nueva construcción que está pasando aquí en la Florida, pero en el otro lado del estado. Vamos a aprender mucho, pero antes de empezar, nos puede hablar sobre usted, nos puede decir de dónde eres y cómo es que usted llegaste a este tipo de profesión. Sí, claro que sí, Ana. Bueno, nuevamente soy agente inmobiliario, ¿verdad? Tengo experiencia en lo que es bienes raíces. Sin embargo, mi especialidad va hacia lo que es nueva construcción y desarrollo. ¿Cómo llegué a esta industria? Bueno, en un principio soy de Perú, ¿ok? Mi familia es de Perú. Nací allá, vine a Estados Unidos a los 13 años, ¿ok? Y bueno, desde el principio uno escucha todo lo que es el sueño americano, el poder comprar tu primera casa, el tener tu primera vivienda. Y bueno, para muchas personas cuando recién llega ese sueño americano parece muy difícil, parece imposible, ¿no? Y lo vi de cerca con muchos familiares. Entonces, cuando ya entré a lo que es el mercado de las inversiones y todo, tuve la oportunidad de vivir esa primera experiencia y quise aprender más para poder ayudar a otras personas a cumplir ese sueño. Y nos puede explicar, ¿qué exactamente es nueva construcción? ¿Es empezando de nuevo? ¿Hay un estilo? ¿Qué exactamente es nueva construcción? Claro que sí. Bueno, hay distintas formas de trabajar con nueva construcción. Puedes comenzar desde ir a un proyecto con una constructora grande, muchos nombres conocidos a nivel nacional, ¿verdad? En una comunidad, con una asociación, ¿cómo también puedes comenzar tu nueva construcción desde cero? Muchas personas tienen pequeños lotes de terreno disponibles y pueden empezar su nueva construcción, construir ellos una casa nueva, trabajar con profesionales. Entonces, utilizar financiamiento y otras opciones para crear tu propia casa, tu nuevo inventario o poder comprar una casa ya construida de otro profesional, de otro desarrollador. Sí, porque yo he visto mucho en Miami ahora que hay casa un día y el próximo día no están ahí y entonces empiezan a construir como un mansión, pero bello. Correcto. Pero, entonces, eso, por ejemplo, eso va a ser una persona que va a ser, yo tengo lot y yo quiero construir. ¿Usted también ayuda a proyectos como apartamentos? No sé si hay como nuevo, new construction es apartamentos también. También hay proyectos de nueva construcción en apartamentos. Muchas personas buscan la tendencia de nueva construcción hoy por hoy, primero por temas estructurales. Tienen muchos beneficios. Cuando estás comprando una nueva construcción, sabes que es por los próximos 20, 30 años, por lo menos, no te tienes que preocupar de los temas grandes como techo, plomería, electricidad. Tienes mucho ahorro en lo que es temas de seguros, ¿verdad? El seguro de la propiedad que hoy por hoy está subiendo tanto. Con una nueva construcción hecho a códigos, los códigos más recientes, pues tienes mucho ahorro. Entonces, puedes comprar una nueva construcción desde un apartamento, un condo, un townhome o single family home, ya sea que vayas a hacer esta nueva construcción para vivir como tu vivienda primaria o si estás buscando propiedades de inversión que no te quieras preocupar por reparaciones por los próximos años. Sí, como hay muchas leyes que han cambiado con eso mismo, lo que tiene que ver con certificaciones ahora tiene que hacerlo 40 años y ha subido demasiado los assessments y esto es todo con las nuevas leyes. Yo veo el beneficio de, no se tiene que preocupar sobre eso porque obviamente que nuestro condado y el sur de la Florida, los códigos, ellos están yendo a las propiedades y están chequeando todo. Yo lo estoy viendo porque yo vivo en la playa y hay muchos, muchos cantos en la playa, están todos casi, bueno, creo que todos tienen que estar al día. Y eso con, a tener algo que es nueva construcción es otra cosa que no se tiene que preocuparse. Nos puede hablar, si yo soy una persona que vamos a suponer que yo quiero construir una nueva casa. ¿Qué sería mi primer paso? Porque vamos a suponer que yo conozco Realtors porque yo conozco a usted, pero entonces, ¿cómo es que usted me contacta con otra persona que quizás yo no conozco una persona que me va a hacer el trabajo, que es un construction worker? ¿Nos puede explicar el proceso? Sí, claro que sí. Bueno, lo primero sí es contactar con un profesional, ¿ok? Como agentes inmobiliarios, pues nosotros a veces nos dedicamos a lo que es la compra y la venta. Sin embargo, un proyecto de nueva construcción va mucho más allá y requiere otros profesionales. Lo primero que debemos hacer es reunirnos, hacer una evaluación, un assessment de cuál es su situación actual. ¿Quieres una nueva construcción? ¿Tienes ya un terreno? ¿Tienes una propiedad, una base de dónde partir? ¿O tienes que comenzar por buscar el terreno primero? La ubicación, dónde quieres vivir, el presupuesto de construcción. Si quieres tomar una nueva construcción con fondos propios, dispones del capital o si necesitas utilizar financiamiento o apalancamiento para esta nueva construcción. Entonces, son distintas etapas que tenemos que ver. Todo nace de la evaluación inicial. Lo mismo para la construcción. Tú quieres mandar a diseñar algo desde cero, tenemos que reunirnos con los arquitectos y con el desarrollador de la mano para ver lo que tú buscas específicamente a medida. O si tú quieres comprar un spec home, una casa modelo. Es decir, vamos con un desarrollador que ya tiene modelos que están aprobados y tú eliges uno de esos modelos y tamaño con un precio fijo para comenzar tu proyecto. Para mí suena tan complicado, pero gracias a Dios que, porque toda esta persona usted conoce a un contacto que puede introducir o quizá unos cuantos, ¿no es cierto? Correcto, tenemos todo un equipo. Son muchas piezas para el rompecabezas, para la nueva construcción, como te digo, evaluar desde la tierra, arquitectos, ingenieros, el desarrollador, el constructor, financistas que se especializan en este tipo de préstamos, ¿verdad? No todos los bancos conocen o saben cómo trabajar con nueva construcción. Entonces, sí, tenemos todo un equipo de profesionales para ayudarte. Ok, y nos puede hablar con su experiencia, ¿dónde están haciendo estos nuevos? Porque obviamente que Miami lo puede ver mucho, pero yo también sé que usted se especializa en ayudando a las personas reubicándose, correcto. Sí, gracias. ¿Nos puede hablar sobre eso y dónde están yendo, dónde se están mudando? Claro que sí, definitivamente hay una nueva tendencia, sobre todo después del 2020, hay una tendencia muy fuerte de muchas personas que están construyendo o ya sea vendiendo sus propiedades aquí en Miami o que no pueden calificar debido a que el mercado inmobiliario, pues para beneficio de Miami sigue en aumento, los precios siguen creciendo. Entonces, muchas personas que hoy no califican o que no pueden ya asumir los costos de impuestos, de seguros y se les está escareciendo mucho la vivienda en Miami, están vendiendo sus propiedades y comprando propiedades de nueva construcción ya terminadas. No todo el mundo quiere esperar o puede esperar nueve meses, doce meses para terminar un proyecto de nueva construcción. Entonces, están comprando casas ya construidas, ya terminadas o para entrega en los próximos dos, tres meses. El área donde está influyendo, todo Florida está creciendo, todo Florida tiene mucha nueva construcción. Sin embargo, una de las áreas recientes con mucho auge y mucha demanda es lo que es el West Coast de Florida, el área oeste de Florida. El área de Lehigh Acres, Fort Myers, Cape Coral, Charlotte County, esas áreas están teniendo mucha demanda. Uno, porque bueno, seguimos estando dentro de Florida, estamos entre dos horas a tres horas de Miami, de Orlando, de Tampa, seguimos estando cerca a las ciudades metro. Y también seguimos teniendo pues uno de los grandes beneficios de Florida, el clima tropical, el acceso a las playas. Porque ese lado también tiene la playa. Correcto. Y eso es lo mejor. Y ahora con el transportation, ahora es muy fácil de llegar a un sitio o al otro. Hasta en Tampa estamos haciendo el Bright Line que va a ir para allá también. Para mí es excelente. ¿Qué serían unos consejos a una persona? Bueno, vamos a suponer que el costo ahora para vivir en un condo en Miami Beach, por ejemplo, quizás es mucho porque los assessments es algo que tiene que estar encodido. Muchas personas están sufriendo con eso y se quieren mudar. Yo tengo entendida que eso será un beneficio porque lo que yo puedo vender mi apartamento aquí, yo puedo comprar uno más grande, lo que sea. Pero, ¿cuáles son algunos consejos de una persona de mayor de edad, por ejemplo, para tomar ese paso de hacer esa mudanza a un parte de la Florida a la otra parte de la Florida? Ok, claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer es nuevamente siempre es evaluar cuál es tu situación actual, ¿no? Una de las cosas con bienes raíces es que tienes muchas opciones, muchas soluciones. No es la misma respuesta ni el mismo escenario para todos, ¿verdad? Tocaste un punto muy importante, sobre todo en el área más cerca a las playas, como el área de Miami Beach y otros sectores. Todo el mercado de los condos va a tener un cambio muy fuerte. Es una ley que se aprobó ya hace un tiempo y va a entrar en efecto en julio del 2025, lo cual va a aumentar los costos de las reservas, de los pagos mensuales. Muchos condominios ya empezaron a implementar estos costos. Entonces, lo que podemos hacer es reunirnos, evaluar cuáles son los costos que tienen ahora, cuáles son los incrementos que tienen, qué tipo de ingresos está recosta, con qué tipo de ingresos está contando esta persona, ¿verdad? Sea que tengan algún tipo de retiro, algún tipo de fondo de inversión, de dónde generar y ver si les conviene. Pueden cubrir esos gastos. Les recomiendo que se reúnan con un especialista, que no esperen que llegue el momento, que no esperen que llegue julio del 2025 y se dan con la sorpresa de un incremento muy alto, el cual no pueden cubrir. Reúnanse con un especialista antes, evalúen cuáles son los costos que tienen, si van a poder suplirlos y si no, con tiempo, antes de que todo el mundo quiera tomar la decisión, vender su propiedad y buscar algo que se acomode, ¿no? Ya sea puede ser una nueva construcción como puede de repente no ser una nueva construcción necesariamente. Si se van a mudar a otra ciudad, a otro condado, tienen algún familiar, buscar los hospitales, buscar los puntos importantes. Si son niños que todavía están en edad de la escuela, asesorarse a qué escuela voy a mudar a mis niños, cuáles son los hospitales, los centros médicos, todos los servicios que tengo en Miami, asegurarme que me estoy mudando a una ciudad donde yo puedo contar con todos esos servicios desde el día uno. Y esas ciudades que usted está especializando, ¿esas ciudades tienen casi todo ese tipo de servicios? Correcto, correcto. Son ciudades ya totalmente desarrolladas, son ciudades totalmente urbanizadas, ya se consideran zonas urbanas. Incluso en el área de Fort Myers hay una universidad muy reconocida, tienes el aeropuerto internacional de Fort Myers también, o hay rápido acceso. Ah, qué bueno. Hay parques recreacionales, canchas de golf, hay muchas actividades para hacer también para la familia, para las personas mayores, para los niños. Y mencionaste algo muy importante que vamos a ver muchos cambios en el mercado, y eso en realidad afecta a todos los Estados Unidos, pero aquí específicamente porque todo lo que tiene que ver con el code. ¿Usted piensa que va a ser más difícil de vender un apartamento, vamos a suponer en Miami Beach, en unos cuantos meses o en el próximo año? Porque nosotros vimos como en 2020 y unos cuantos años después, todo estaba subiendo, subiendo. Y ahorita nos puede hablar sobre, como profesional en esta área, qué es lo que usted está viendo y qué son sus pensamientos en, si yo pienso venderlo ahora, debería esperar o debería hacerlo ahora, porque quizá va a ser más difícil en el futuro. Sí, Florida, bueno, Florida sigue siendo un buen mercado inmobiliario, todavía hay demanda, el mercado está diferente del 2022, está un poquito más lento, hay ciertos factores que están influyendo, sin embargo, seguimos teniendo bastante demanda. Ahora, si esperamos mucho a que entre la ley en efecto, muchas personas sí les va a tomar por sorpresa, o conocen de la ley y saben lo que vienen, pero no tienen un número y no están preparados financieramente para esos cambios. Entonces, lo que puede pasar en ese momento es que van a haber muchas propiedades en el mercado. Va a haber venta, va a haber demanda, sí, siempre va a haber personas que pueden adquirir y pueden cubrir esos gastos. Sin embargo, no vas a obtener el mismo valor teniendo uno o cinco departamentos a la venta, que si tenemos un inventario de 20, 30 en el mismo edificio. Se va a hacer más difícil vender, va a tomar más tiempo, lo cual puede llevar a que tengas que hacer reducciones de precio para poder mover. ¿Y usted piensa que el interest rate, eso afecta el compra y venta en ciertos áreas? Definitivamente influye, según estadísticas nacionales, Fannie Mae, Freddie Mac y distintas fuentes, para lo que fue el inicio del tercer quarter de este año, decían que el 72% de compradores que habían sido calificados para una posible compra estaban en espera y no habían terminado de dar el paso, esperando una reducción de intereses. Eso es algo que sí tenemos a nuestro favor. Ha habido una mínima reducción en el interés, se espera que pueda bajar un poco más, lo cual definitivamente va a traer a muchos nuevos compradores al mercado. Ahora, ¿dónde puede influenciar más en esos compradores? Bueno, puede ser que también en los condos, pero muchos de ellos se van a ir más por temas de single family home, de casas o town homes que no tengan que pasar por lo de las reservas, los assessment y también la nueva construcción es una ventaja porque reduces tus costos de seguro. Entonces, costos de seguro reducidos más costos de interés reducidos te va a dar un mayor poder adquisitivo. Vas a poder comprar. Sí, es más económico. Correcto. Sí, pero ¿qué pasa? Porque aquí vamos a suponer que yo estoy buscando una casa en Miami. Todavía el inventory, I mean, todavía es un, la gente están comprando casas, ¿no? Correcto. Es muy difícil de encontrar. Bueno, obviamente que hay casas que son millones y millones de dólares, pero una persona normal, no normal, pero, bueno, average, que puede cualificar por un mortgage, ahorita es como el mean, creo que es cerca de 600 dólares, 600 mil dólares para una casa. Es correcto. Es muy diferente también en comparación con los condos. Pero sí hay un inventory en el otro lado de la Florida. Correcto. Efectivamente, el precio promedio, el precio average, como bien lo dijiste, de una casa, de un single family home, ¿verdad? Una casa independiente en Miami está alrededor de los 600, 650 mil dólares. El precio, y claro, no estamos hablando de nueva construcción, ¿no? El precio promedio de una casa en la costa oeste de Florida, de nueva construcción, está comenzando desde los 350 mil dólares. Guau, y son mucho más grandes. Son casas más grandes, arriba de los 1,600 pies cuadrados. Ya los nuevos códigos te incluyen, muchos de ellos ya te incluyen ventanas de impacto. Eso no te tienes que preocupar por los paneles, no te tienes que preocupar por cambios de alfombras, por remodelar cocinas, ya te traen doble garaje. Entonces, sí, definitivamente tiene muchas ventajas en cuanto a lo que es espacio. También estamos viendo mucha influencia en lo que es la vivienda multigeneracional. ¿Qué es eso? El costo de vida en Miami, precisamente el estar más elevado, no solamente para la compra, sino para la renta. Hoy por hoy tú tienes familias que viven en distintas casas, en dos, tres apartamentos, los costos de la renta están subiendo y se están mudando familias de distintas generaciones juntas. Los muchachos jóvenes, adolescentes en la universidad, estudiando, viviendo con los padres y con los abuelos. Entonces, definitivamente el costo en Miami al estar más alto, los espacios son más reducidos. En la costa oeste están comprando propiedades de dos, tres habitaciones donde puede compartir más la familia. Es más cómodo también. Y todavía tienen la playa. Exacto. Tenemos las playas del Golfo de México que son dentro de las mejores, están consideradas dentro de las mejores playas de Florida. Wow. Y también porque yo sé que hace como dos años había un huracán y afectó a esa área. Correcto. ¿Eso tiene un impacto en las personas que se quieren mudar? ¿Son preguntas típicas que usted escucha de su cliente? Sí, claro que sí. Lo primero que tenemos que saber y tomar en cuenta es que definitivamente Florida es un clima tropical, ¿no? Y bueno, los huracanes son parte de esa belleza, de lo que es el clima tropical. Sin embargo, también Florida es el estado número uno en lo que son códigos de protección contra impacto de huracán. Somos el número uno a nivel nacional y el número tres a nivel mundial. Entonces, los códigos de construcción en Florida son bastante estrictos. Y esa es otra de las tendencias y otra de las razones por la que la gente está buscando nueva construcción. Cada tres años los condados actualizan los códigos de construcción, son más estrictos, son más seguros. Por lo tanto, por eso tienes tantos descuentos en lo que son seguros. Por tema de protección ya hay menos chance de daño, de riesgo. Entonces, el seguro es más bajo, ¿por qué? Mucho más económico. Para ponerlo en perspectiva, y te puedo dar un ejemplo claro, una casa valorizada alrededor de 600 mil dólares, 500 mil dólares en Miami de, digamos, los años 70, un seguro puede estar elevado, puede estar arriba de los 4 mil dólares. Hay muchos factores que tomar en cuenta cuando fue reparado el techo, si tienen protección de huracán. En promedio puede superar los 4 mil dólares. El seguro de una casa de nueva construcción en el sector de la costa oeste está costando alrededor de 1,200 dólares al año. Eso es una gran diferencia. Así es. So, para la persona que quizás están pensando, bueno, no, si me voy a mover, no voy a tener la playa, no voy a tener un golf course, todo eso existe en el otro lado de la Florida. Es correcto, efectivamente, incluso en lo que es el área de Charlotte, Charlotte County, tienen un promedio de 16 canchas de golf para acceso. Es muy recreacional, también existen muchas marinas, las personas que le gustan tener los botes. En promedio los terrenos en esa zona, una casa tiene un terreno promedio mínimo de 10 mil pies cuadrados, puedes tener tus botes y manejar 5, 10, 15 minutos a la marina pública más cercana a navegar al Golfo de México. Porque el tráfico también es mucho mejor. Correcto, es mucho más, es mucho más ligero, es mucho más suave. Hay mucho desarrollo y mucho crecimiento en la zona. También hay proyección y expansiones de carreteras en las distintas áreas. Wow, eso es fantástico. Gracias. Pero quiero regresar a un punto que mencionaste, que usted tiene contacto en ciertas áreas, como un equipo. ¿Cómo es que usted conoce o se conecta con estos tipos de profesionales? ¿Cómo conectamos al consumidor? ¿Cómo que usted se conecta con ellos? ¿Cómo es que usted...? Bueno, precisamente, como te comenté, pues mi sueño y mi meta es poder ayudar a muchas familias a adquirir este sueño americano. ¿Qué pasó post-COVID? Para nadie es sorpresa, ¿verdad? Que en el 2022 los costos se elevaron muchísimo. Para muchas familias era casi imposible adquirir una casa. Teníamos familias que para poder competir tenían que pagar 5,000, 100,000, 200,000 dólares arriba del valor de una tasación para poder ganar una casa. En un fin de semana tenías más de 20, 30 ofertas. Entonces, ese primer comprador que pasó un año, tres años, cinco años, juntando sus ahorritos para poder comprar una casa, no podía comprar. Empezamos a explorar en lo que es el mercado de nueva construcción, a explorar terrenos. Y a raíz de lo mismo, yo también soy inversionista. Entonces, la ventaja que tienen las personas que trabajan conmigo es que te puedo asesorar de primera mano, ¿no? Toda la información que te estoy brindando, todos los profesionales con los que te estoy poniendo en contacto son los que me ayudaron a mí a buscar mi propio inventario, a hacer mis propias nuevas construcciones. Y bueno, en ese mismo proyecto y en ese proceso de aprendizaje fueron saliendo más conexiones, más contactos. Entonces, si una persona hace un buen trabajo, ¿va a trabajar con ellos de nuevo? Es correcto. Y eso es lo que hicimos. Nosotros hicimos una prueba, hicimos un proyecto piloto, un proyecto nos fue llevando a otro. Y por eso es que ahora podemos decir con confianza y con seguridad que si tú puedes tener tu proyecto de nueva construcción, que sí tienes todos esos ahorros, ¿verdad? Y que el tiempo de construcción puede estar entre 9 a 12 meses en estos sectores. Y si una persona va a su oficina y dice, yo quiero una nueva construcción y me tengo que mudar, pero rápido, ¿qué hago? Si es 9 a 12 meses, mencionaste. Correcto. Si tú quieres empezar un proyecto de 0, es de 9 a 12 meses. Ahora tenemos proyectos y muchos ya inversionistas y desarrolladores avanzando constantemente. Entonces, tenemos proyectos desde cero, proyectos en permiso aprobado para entrega en 3 a 6 meses, o también tenemos proyectos listos para los próximos 30 días. Y, ok, pero tiene que tener un comprador antes que empieza un proyecto. No necesariamente. No necesariamente la demanda sigue superando la oferta, el inventario de nueva construcción. A pesar del auge de los últimos años, seguimos estando por debajo de lo que Estados Unidos espera tener en nueva construcción. Entonces, los inversionistas están avanzando, están construyendo y la demanda está ahí. Y si es un spec home, como mencionaste, eso ya está, todos van a ser lo mismo, ¿no? Tienes modelos para elegir. Todos los desarrolladores o los builders con los que estamos trabajando tienen un promedio de 5 a 6 modelos. Una vez que tú eliges ese modelo particular, sí, todo lo demás ya es el mismo estándar. Puedes tener ciertas variaciones, eso tenemos que verlo en un inicio, y dependiendo de la etapa de la que estén en construcción. ¿Y cómo se ve un típico nuevo construcción en un proyecto que usted ha trabajado? ¿Me puedes aclarar un poquito más? Si hay un modelo, ¿cómo se ve típicamente? ¿Lo puede describir? Va a depender. Hay varios conceptos, todavía tenemos las personas que les gusta lo que es el modelo de la casa americana clásica, los techos a tres aguas. Tenemos personas que buscan más el concepto moderno, lo que se está utilizando ahora que luce tipo bloque, con techos de concreto. Va a depender si nos enfocamos en acabados modernos. Pisos de losa, counters de cuarzo de granito, appliances de stainless steel, que son los electrodomésticos de la línea plateada. Entonces, sí, todo es un concepto bastante moderno. Techos elevados para dar más espacio, conceptos abiertos. Bueno, todo suena tan lindo y mucho más barato de este lado. Definitivamente. Pero muchísimas gracias por toda esa información. Ya se nos está acabando el tiempo. Si tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Claro que sí. Bueno, lo primero es que no tengan miedo de preguntar si han venido pensando en hacer algún cambio, ya sea vender o saben los cambios que vienen, hacia dónde va el mercado. Siéntense con un profesional, siéntense con un especialista. Evalúen qué situación tienen, qué es lo que quieren hacer. Tal vez no pueden dar el paso ahora, pero pueden prepararse con tiempo. Seis meses, un año para poder dar el paso, ¿no? Y lo que necesiten, aquí estamos para ayudarlos. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti. Y a ustedes, hasta la próxima semana. Lourdes, muchísimas gracias.